Pues tenemos un total de 45 personas que han sido detenidas en las últimas horas por diversos delitos, 32 de las cuales estamos presentando en esta ocasión relacionadas con los delitos más relevantes. Tenemos por ejemplo varias personas que han sido detenidas por actividades relativas a las drogas, en diferentes grados de participación, algunos de ellos por ser colaboradores de los grupos que se dedican a ese tipo de actividades, pero otros porque también se les ha encontrado droga cuando se han realizado registros en los patrullajes preventivos o en las acciones operativas que realizamos. Las primeras capturas fueron realizadas en la comunidad Tutunichapa 1 y sus alrededores, pero posteriormente a esto se han estado realizando patrullajes y se ha realizado la captura de otras personas en los alrededores de esta misma comunidad. Pero tenemos también unas personas capturadas cuando llevaban privada libertad a un señor con su vehículo, por lo que además de la privación de libertad pues también se les estaría acumulando el delito de robo de vehículos. Pero añadido a esto, pues al ser interceptados se les encontró también un arma de fuego. Sí, pues nosotros recibimos el aviso inmediato de familiares que detectaron que la persona se desvió de su ruta. Entonces estos familiares nos avisaron y nosotros partiendo del lugar donde esta persona salió, que fue la colonia La Mascota, estuvimos rastreando, recopilando información, revisando también algunas tomas de las cámaras de videovigilancia y esto nos llevó a interceptar a este vehículo en la zona de cumbre del volcán, ya del municipio de Mexicanos. Fue una labor de seguimiento virtual que hicimos con la colaboración de la ciudadanía y que nos llevó a dar con estos sujetos, interceptarlos, rescatar a la persona privada de libertad y recuperar el vehículo a sí mismo, decomisándoles el arma de fuego que estaban utilizando.